¿Qué es la siembra? Bueno, la primera cuestión en referencia a la siembra es que todos estemos pensando que la siembra es un proceso de varios años en el que particularmente el último año debemos haber arrancado con una cosecha que nos permita un rastrojo lo mejor distribuido, que a esta altura del programa nosotros tengamos el lote absolutamente barbechado, limpio y en disposición para sembrar cuando nosotros queremos. Ahora, respecto a la siembra propiamente dicha, para maíz estamos en la provincia de Córdoba siembras de primera y que en este caso ya vamos a tratar en otro rubro el tema climático de tal manera que es muy perjudicial pensar en sembrar en esta época, en tanto que para soja debemos tener el mismo criterio en cuanto a la preparación, la siembra siempre es una siembra pensada para 3 o 4 años y de tal manera que tenemos que tener un lote barbechado en perfectas condiciones y habiendo aprovechado lo mejor las lluvias que hemos tenido en esta primavera. De tal manera que sembrar es un proceso en el que ya los agricultores tienen las máquinas adecuadas, el conocimiento adecuado y los elementos propios para cada producto específico que se va a sembrar. Lo que hace falta es recordar siempre que estamos trabajando con una cuestión absolutamente biológica como es la semilla que en este caso es siempre de un precio absolutamente costoso en el sentido de los costos generales y por lo tanto tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. No es mejor sembrador el que siembra muchas semillas para no quedarse cortos sino el que hace el análisis correspondiente para sembrar semillas de primerísima calidad y sembrar las semillas necesarias para tener las plantas necesarias a la cosecha. Para maíz es imprescindible que hagamos el plan que teníamos establecido. Si ese plan no se puede cumplir por detalles absolutamente de costos lo que tenemos que hacer es son menos hectáreas pero nunca bajar un solo punto de la tecnología. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mayor rendimiento por hectárea que eso es lo que nosotros alcanzamos a medir rápidamente. Pero fundamentalmente dos factores más. El hecho de tener la tecnología de primera nos va a hacer producir rastrojos, nos va a hacer producir la mejor cama de siembra para el año que viene. De tal manera que este factor es sumamente importante. Y tercero, pero quizás a lo mejor primero en importancia, es que cualquier siembra de maíz que hagamos con tecnología de punta estamos agregando dos o tres quintales a las hojas del año que viene. Un maíz de primera, de buena calidad de semilla, de producción de más de 10.000 kilos, nos va a dar aproximadamente 8.000 kilos de rastrojos. Un maíz de bajo rendimiento, de 4.000 o 5.000 kilos, nos va a dar 3.000 kilos de rastrojos. Eso no nos sirve para el año que viene. Con respecto a las hojas, esto es absolutamente distinto. Hay que reconocer que la oleaginosa es de una nobleza tal que nos permite a veces restringir algunos de los elementos tecnológicos de punta que podría ser algo ligado a la fertilización, pero no deberíamos dejar absolutamente nada en cuanto a calidad de semilla, en cuanto a control de malezas, control integrado de malezas y plagas. De tal manera que podamos tener un rendimiento lo más adecuado para acomodarnos a los costos de hoy.